¿Cuál es el aumento de precios de la inflación? Los mismos productos que compraban antes. ¿Cómo se para esto? Entonces, las autoridades de gobierno o los economistas en general, ¿no es cierto? Recomiendan aumentar la tasa de interés. Pero cuando se aumenta la tasa de interés, ocurre que los créditos entonces son más caros. Eso significa que cualquier empresa, pequeña o mediana empresa, ¿no es cierto? Ahora todo le resulta también más caro realizar cualquier inversión y cualquier crecimiento que quiera hacer. Cuando quiera hacer ese crecimiento, entonces ahora no puede porque los recursos o el dinero, ¿no es cierto? Resulta ser más caro, de un valor más alto al subir la tasa de interés. Significa entonces que tampoco va a contratar personas. Y por lo tanto, todo este número de personas, ¿no es cierto?, que teníamos desempleado hace poco, producto de la pandemia, empieza con una recuperación de ese nivel de empleo de manera mucho más lenta. Entonces, como ustedes pueden ver, la inflación tiene un costo extremadamente alto para todos. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Es cuidar, cuidar nuestras deudas. Tenemos que tener las deudas lo más bajo posible, dar de bajarlas en la medida que sea esto posible, porque como las tasas de interés están extremadamente altas, si ustedes se fijan en la tasa de interés de una tarjeta de crédito hoy día está del orden del 3,33% o 3,3% mensual. Eso es extremadamente alto. Y eso también, ¿no es cierto?, va a atentar contra los ingresos de las personas, porque si una persona mantiene un nivel de deuda en su tarjeta de crédito, entonces todos los meses le están cobrando intereses por un 3% o un 3,3% y eso también, a su vez, merma nuevamente los ingresos de todo y cada una de las personas. Entonces, esta alza, como decíamos, ¿no es cierto?, la inflación es una alza de precios en general de la mayoría de los productos y es producida por muchas razones. Hay razones externas, como la guerra, ¿no es cierto?, de Ucrania con Rusia, que efectivamente hace que los productos que ellos producían hoy día sean más caros porque ha bajado la oferta y la demanda continúa en los mismos niveles. Eso hace entonces que los precios suban. Pero también tenemos inflación interna, ya seguramente lo han escuchado muchas veces, digamos, el hecho de haber hecho todos los retiros que se hicieron generaron una gran liquidez en el sistema financiero y esa liquidez significó entonces una mayor demanda para la cual no todos estaban preparados y ciertamente entonces también se produjo una alza de precios.